Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que se supone que ahora ya hay fecha, hora y lugar para la pelea que se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Por alguna u otra razón nunca se hizo y curiosamente después de que pues Alfredo Adame protagonizara una pelea callejera, parece que Carlos Trejo se animó muchísimo más. Según se cuenta, pues esta pelea o esta lucha o esta payasada cuenta con la intervención de un luchador que se llama Alberto del Río, quien se comprometió públicamente para que el actor no se eche para atrás a la mera hora. Dijo textual Alfredo Adame, yo estoy dispuesto, yo no tengo ningún problema y Alberto del Río está de testigo. Le hablé y le dije, va a la pelea, me comprometo a que la pelea se lleve a cabo. Le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Esta pelea se tiene programada para el jueves 17 de febrero en el Estadio de Béisbol de los Sultanes y pues si no se encuentran en este estado que es en Monterrey, Nuevo León, la pelea se transmitirá a través del canal 6 de la Señal Nacional de Multimedios y lo único que resta saber es la hora. Pero pues ojalá que esta vez sí se lleve a cabo esta pelea y no sea una más de sus payasadas de ambos. También aprovechó para decir para la gente que piensa que esta pelea va a ser una mofa o una burla a los artes marciales mixtas, al boxeo, a la lucha libre. Esta pelea va a crear un impacto tremendo mediático, económico y hasta social. Eso lo dijo Alberto del Río. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.